agarra el hijo, no importa este aquí estamos viendo vinieron a ofrecer un polarizado y lo que le están ofreciendo al cliente en realidad era un polarizado que quita nada más el 11% de radiación infrarroja y es un polarizado 5 levantalo más 11% de IR 95% de UV y te deja pasar nada más un 3% casi un 5% es lo que vienen a ofrecer aquí para reducir calor